Los partidos políticos en Guatemala no han cumplido el rol que les corresponde en una democracia liberal, y solo han servido de vehículos electorales para que grupos de personas inescrupulosas lleguen al poder para aprovecharse de los recursos públicos. Desde el inicio de la era democrática, ningún partido político ha logrado una reelección en el organismo ejecutivo, debido al desgaste que les ha representado gobernar sin un proyecto de largo plazo para el país y sin un equipo de trabajo capaz y de comprobada honorabilidad. En el organismo legislativo, los diputados no tienen ninguna identificación o lealtad a partido político alguno, por lo que se cambian constantemente de bancada de acuerdo a la conveniencia electoral o al acceso que puedan tener a los recursos públicos. Lo mismo sucede con los alcaldes. El resultado es que hay figuras políticas que han cambiado de partido político en cada proceso electoral, con lo que demuestran su oportunismo y la ausencia total de principios e ideología. En los países desarrollados, existen partidos políticos con más de un siglo de existencia, como el Partido Republicano y el Demócrata en Estados Unidos. Los ciudadanos sienten una fuerte identificación con la ideología de estos partidos y los ven como representantes de sus intereses. Estos partidos tienen una fuerte democracia interna que permite una sana competencia entre sus integrantes y propicia la renovación periódica de sus liderazgos. En el caso de Guatemala, la ciudadanía no siente ninguna identificación con los partidos políticos y percibe a la política como algo inmoral y propio de personas corruptas. Esto ha provocado que la mayor parte de ciudadanos honestos y capaces decidan no involucrarse en la vida política del país, dejando la misma en manos de las personas menos idóneas y con intereses espurios. Gracias por ver el video.